Amigos se le conoce esta noche en AGDL Me encuentro con un integrante de los porros nueva generación Superboy Llevándote la victoria aquí en el 16 aniversario de ETU ¿Cómo te sientes tan nuevamente en la perla de la patilla? Contento cada vez que vengo aquí Te demuestro a Guadalajara del talento que hay Y por qué los porros NG vamos creciendo Hoy no importa el oponente, fue más grande que yo Y hoy lo demostré que puedo usar más lógica para poderme llevar la victoria A la vuelta nos vemos porros Sigue hablando, sigue hablando No voy a decir nada No puedes admitir tu derrota Reconozco con quien me enfrento cabrón Y de huevos, espero tú y tu carnal contra el mío Aquí en Guadalajara o México Cuando quieras, cuando quieras Porque con los porros es un placer enfrentarse cabrón Así que de huevos cabrón Felicidades y nos vemos a la vuelta Sobres perro Ahí está el reto, ya se están armando los suetos Luego, 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 luego de niñas No aceptan una victoria y ahora quiere con mis hermanos Si conmigo no pudo imagínate con mi hermano de aliado Lo menos nos va a poder Me voy contento La gente se fue contento el día de hoy Y pues yo creo que se llevó un muy buen sabor de boca Porque fue una muy buena lucha Agradecemos mucho tus palabras Y ya está, amigos de Seleconce Lo dijo el integrante de los porros Nueva generación Superboy para las cámaras de Seleconce